La ranita sorda. Un grupo de ranas viajaba por el bosque, cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero, y cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, debían darse por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil pero la rana seguía saltando, cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron, ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita les explicó que era sorda, y creía que las demás la estaban animando desde el borde a esforzarse más y más para salir del hueco. Piensa si en algún momento lo que alguien te ha dicho ha impedido o bloqueado algún proyecto, alguna acción o alguna conversación pendiente. ¿Recuerdas en algún momento que a pesar de lo que te decían los demás has conseguido tu meta? ¿Cómo lo ves desde la distancia? ¿Qué estrategia utilizaste? ¿Cómo puedes hacer que lo que te dicen los demás no te influya negativamente? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Cuenta con ello. Quizás lo que te dicen los demás incluye sus miedos y sus limitaciones y tú sin darte cuenta estás haciendo los tuyos. ¿Quién dijo miedo? ¿Y si todo eso que escuchas te impulsará en lugar de frenarte harías oídos sordos? Gracias por ver el video. Que tengas un lindo día.